que ellos tienen origen japonés y entonces tienen el arte de saber hacer, de combinar el arte japonés con el estilo criollo, que acá somos criollos, no somos criollos, así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, mi nombre es Guillermo, ahora le vamos a contar un poco la historia de la consultora, en realidad hace el año 2008 que hacemos asesoramiento, y está conformada por un grupo de especialistas, en mi caso, Guantel. Buenas tardes, buen día. Mi nombre es Walter Teralta, soy un hijo de él, uno de los hijos de él, y estoy en el 2008 trabajando con él, en temas de asesoramiento, intentando ayudar para, si quieren, mejorar los procesos de aquellas empresas que de alguna forma adquieren nuestro servicio, o también por, incluso en casos como este, por ejemplo, donde tenemos la oportunidad de, eh, de charlar sobre lo que hacemos y por ahí quizás dar unas manos directo o indirectamente, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Walter Teralta y trabajo con él en los servicios desde hace un par de años. Tengo algo de experiencia, tanto dentro de alguna que otra empresa multinacional, como también pibes. Hoy vamos a estar representando dos casos de, dos casos de mejora y de éxito que hemos tenido, entre otros, y bueno, él va a hacer la presentación de lo que es la consultora y lo que es la consultora. Gracias. Gracias, Walter. Bueno, eh, cuando nació el, eh, el sueño de, de poder asesorar empresas, ¿sí? Eh, el diferencial que tratamos de, de hacer de, no vender capacitaciones y entrenamientos, sino capacitar, entrenar y ayudar a implementar proyectos, ¿sí? Eh, entonces, eh, básicamente agregar valor de otra manera a las empresas, ¿sí? Porque la teoría está por todos lados. El tema es implementar y adecuar a la necesidad de la empresa. No sé si comparten esa visión, ¿sí? Eh, hoy vamos a ver dos casos. Te voy a dar una introducción de TPM y dos casos. Un caso de éxito en una, de 5S en la construcción de acá de Buenos Aires. Eh, ¿alguien sabe de 5S? ¿Sabe? Sí. Sí. Bien. Y fue un desafío de implementar 5S en la construcción, eh, por el estilo de, de, de actividad. Y otro caso del segmento industrial de una empresa, ¿sí? Que fabrica primera marca de shampoo, ¿sí? Y el acondicionador y de la gente. ¿Está bien? Sí. Bueno, personalmente, yo en el año 2000, eh, certifique como instructor del Instituto de Mantenimiento Japonés, ¿sí? Como instructor de TPM. Y tuve la posibilidad de implementar TPM en 14 países diferentes. Y también en la Argentina y ahora, últimamente, en el proyecto de Buenos Aires, ¿sí? Eh, el otro día hablamos con José, que TPM en Caiced, no es un zapato 41 que calza para cada empresa, sino que es una media que hay que ir adaptando a la empresa, a la problemática de la empresa, a la idiosincrasia de la empresa, ¿sí? Y al contexto de la media. No es lo mismo implementar TPM en Brasil, que en Uruguay, que en México, que en El Salvador, o que en Dominicano. El tema acá es adaptar para lograr la efectividad. Bueno, en estos 10 años tuvimos la suerte de trabajar en proyectos con empresas como Unilever, darle soporte al INTI, con Pymes, eh, trabajar en empresas de metalmecánica, de la construcción, la parte avícola, ¿sí? Metalúrgica, entre otras, ¿sí? Lo que le estaba planteando anteriormente es que la metodología TPM o Caiced como mejora continua es aplicable para diferentes tipos de rubros. Bueno, hoy no es el día, ¿sí? Básicamente quería comentarles que TPM es mantenimiento productivo total, ¿sí? Está dentro de las mejoras, perdón, de las metodologías de mejora continua que se aplican a nivel mundial, ¿sí? Eh, la versión de TPM hay otra versión que es la de Lean Manufacturing, básicamente, como hablamos, eh, básicamente mejora continua, ¿sí? Hablamos de 5S, del mantenimiento planificado, de reducción de desperdicios, de desperdías. Eh, cada uno lo adaptó a diferentes versiones, pero no deja ser un proceso mejora continua. Bueno, en la era de la hipercompetitividad, las organizaciones exitosas están aplicando metodología de mejora continua, ¿sí? En las diferentes versiones. Bueno, como les decía, mantenimiento productivo total es mantener las condiciones ideales. Acá hay que hacer una aclaración porque en la Argentina se hizo mala traducción. Cuando hablamos del concepto de mantenimiento de japonés, no es el taller de mantenimiento, sino es mantener las condiciones ideales. Puede ser de calidad, de producción, ¿sí? Los target de desperdicios, qué target quiero, ¿sí? El mínimo, por supuesto. Pero mantenimiento en DPM es mantener las condiciones ideales. Productivo dentro del target, que yo pretendo como empresa, como proceso, y total en todo. Cuando hablamos de en todo es que abarca todos los sectores que componen un negocio, ¿sí? Puede ser la cadena de abastecimiento, la parte comercial, la parte de compras, ¿sí? Cuando hablamos de todo es que son todos los sectores que componen el negocio y todos los departamentos y personas, ¿sí? El DPM no se aplica desde un lugar, sino es integrado. ¿Algú estás? Bueno, la metodología toma forma en una empresa que se llama Nipo Undenso, ¿sí? Que tenía muchas roturas, tenía muchos accidentes, tenía muchos problemas de calidad. Empezaron a implementar metodologías para mejorar, bueno, una base era 5S ya, pero nace Nipo Undenso y en el año 70 toma forma en el Instituto de Mantenimiento Japonés, ¿sí? Lo... le da el carácter de... lo certifica como metodología de mejora continua para muchas pymes y empresas de Japón, ¿sí? Como les decía, hoy no podemos profundizar mucho, ¿sí? Pero quiero que se lleve la idea. Y uno de los objetivos principales es trabajar sobre los desperdicios. Y TPM específicamente lo divide, perdón, en... lo toma en 16 grandes prácticas, ¿sí? Bueno, TPM busca o procura mejorar los recursos humanos, mejorar los equipos de planta y mejorar la cultura corporativa, ¿sí? En la búsqueda de qué? De mayor rentabilidad para el negocio al mínimo cobrado, ¿sí? Las empresas que tuvieron la posibilidad de implementar TPM lo dividen en una curva en fases hasta ir a operaciones World Class Manufacturing. Y es una curva de crecimiento, ¿sí? Que aproximadamente hay empresas que le ha llevado 10 años llegar al World Class Manufacturing. Hay una etapa de fundación de metodología, hay una etapa de capacitación fuerte a la metodología, la consistencia en resultados y la mejora continua en esos procesos más difíciles de la empresa. Bueno, uno de los objetivos fundamentales también en TPM es mejorar la productividad, ¿sí? Entonces, en un proceso conceptual tenemos entradas, ¿sí? Cualquier proceso de negocio, tenemos actividades en ese proceso y tenemos salidas y un resultado. TPM lo que hace es medir mucho la eficiencia de esos procesos, ¿sí? Cuando mayore la eficiencia de mi proceso, mis actividades, mayor va a ser mi productividad, ¿sí? Por eso se enfocan mucho en la eficiencia de los procesos de negocio. Bien. Oportunidades de mejoras desde el punto de vista del TPM. En este ejemplo, ¿sí? De fabricación de un producto. TPM, igual que el GIM Manufacturing, encuentra oportunidades... Yo me voy a hacer una relación para los que ya vienen desde hace un tiempo. Así me va a salir mejor, ¿sí? Mi Fondias es un proveedor de Toyota, ¿sí? Mi Fondias es un pro Interior Yere No, 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 bueno, no, 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 no.